Hola, ¿cómo están? Les voy a mostrar cómo emitir una guía de despacho desde nuestro sistema de factura electrónica Nubox. Acompáñenme. Tomemos un atajo con nuestro botón nuevo y seleccionamos venta. Desde esta ventana realizaremos nuestra guía de despacho. Primero seleccionamos el documento que queremos realizar, guía de despacho electrónica. Ahora corresponde llenar la información del cliente al que vamos a emitir la guía de despacho. La gracia con Nubox es que cuando registres clientes, al momento de llenar un poco de información de ellos, el sistema reconoce la información y la completa por ti. Ahora llenamos los datos correspondientes a la información de la guía de despacho, como el route del chofer, su nombre, la dirección de destino, la comuna de destino, etc. Vamos a llenarla. De igual forma, cuando llenes los ítems de la guía de despacho, el sistema podrá reconocer y autocompletar la información de los productos que quieras incorporar. Lo único que tienes que hacer es registrarlos una vez y el sistema lo recordará para siempre. Si quieres aplicar un descuento o un recargo, en esta sección ingresas un porcentaje negativo o un monto negativo en caso de un descuento o un porcentaje o monto positivo en caso de un recargo. Los montos se actualizarán automáticamente. Si quieres, puedes guardar este documento como un borrador para que así puedas editarlo posteriormente antes de emitir o si ya estás seguro de toda la información ingresada, solamente haces clic en guardar y emitir.